Música Buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la movilidad de Eggworks y estamos Con piratita por aquí Como estamos pirata bro Va pues bien Este fue un creeper con corona El primo de julio De julieta Que deberás decir de julia no Julia julia Recuerda que no es hombre Una mujer Exacto No no y me he caído por tonto Se cae No pero ya con eso ya me di cuenta Lo más me di cuenta que iba a hacer esto Y iba para acá Y iba para acá Y le dije L En week Iba a construir Igual no te estoy viendo Mira mira pues Mira mira Que te iba a construir Entonces te digo L Vamos a construir Y se tira otra vez Bueno igual no tenía nada Así que le da Le da que me importismo Tirarse Yo tenía la mancha No me aparece Que este es pendejo Este es pendejo la verdad What? Y ese carro que pedo Carro de los teletubbies wey Complejo eh Complejo eh A ver si ganamos esta partita de aquí A ver a ver a ver Me va a faltar comida Wey me escarbió un juego de mula La mela ¿Un juego de qué? Mula Mula como de mula wey Mula después de Los camiones La mela Es que sabes que a mula Le dicen a los mulares Verdad A los caballos Es Ahí si estoy en viajes Y tengo plata Me metí una sienta A ver si yo encontré un poste wey Me meto un poste Ah por no mames ¿Es que plata de vida real O que pedo? Ojalá Porque verdad Crees que en todo uno No tendría Tu madre En serio Me haces confundir De isla Nosotros Que equipos Somos los azules Me voy a quedar Sin poder correr En tres Dos No Si vienen los amarillos Me revientan Porque no puedo correr No yo me lo juego Como siempre ¿No entiendes? Ah este pendejo ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusto jugar? ¿Por qué no? Bueno ¿Por qué no te gusto? ¿En serio wey? Mira yo he hecho Algo bueno Por nosotros Por nosotros Por nosotros Lo entiendes wey En torno Hombre Tranquilito Que lo ven niños En torno De nosotros No tan fasta Tienen 40 spin Que dijeron Highpixel o qué Ya ves wey Listo Así 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 Y así Esto es inglese Entiendan Vale Highpixel también El de Estados Unidos No Si pero estos son De no sé Estos son O también Esto es de Estados Unidos O esto es de por allá De Inglaterra Esto se cambió El hosting A Canadá Este server Si si En Canadá Está hosteado Yo no he dicho Que sea de Canadá Digo Está hosteado En Canadá Claro Estos ingleses Lo que sea Como se diga Que se 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 tienen aburrido Pongo que me haya 200 de pin Puerta Ajá Nah pues Acabo de matar A uno Se acaba de caer Otro Estoy en la isla verde Hay dos Sin nada Hay dos Sin nada Lo más chico Que el amarillo Tampoco tiene nada ¿En serio? Si Ya le fui Son mecos Porque no me pudieron matar Quiero que suba Quiero que suba Este El que tenía algo Bien 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 Perfecto Flama Listo Los he dejado Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Absolutamente Nada Espérate Espérate Que me tiran Espérate Que hijos de puta Que hijos de Y me tiraron Es que ¿Por qué soy tan Retrasado? No puedo ponerme una base Ahí rapidito En plan Ya los maté Ya me pongo una base ¿No? Literalmente Es que soy retrasadísimo Si Le voy Le voy Le voy Le voy A señal que mandan Aquí Si si Te veo Te veo También veo Que te van a matar Tres contra uno Adiós Es que No pueden hacer algo Los de nuestra isla Mejorar Por lo menos Están madres Por nosotros Algo ¿No? No hacen nada No hacen nada No hacen nada Una caquita Y me mata Y me mata El amarillo Y me mata El amarillo Y ocho diamantes Que ya había conseguido Por dios Mira ahí ¿Sabes qué te digo? Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Cogiendo diamantes Llevo tres A ver Voy a coger diez Y voy a mejorar esto A nivel dos Voy a Voy a Voy a quedarme Aquí chetándome Voy a chetarme Yo voy a Acá mejor No yo a los verdes Casi los reviento Solo que porque Estoy retrasado Compañeros Pero que hace Por dios Es que da pena Verlos No llevan nada Y solo pasan Cogiendo materiales Y siguen sin hacer nada Inteligente A ver Me voy a hacer Un poquito de comida Por aquí nomás Y bastante bloque Hola buenas tardes Me llamo pirata Te tengo a romper Hola buenas tardes Con permiso Gracias por dejarme Muchas gracias Tranquilo Aquí yo me tapo Vale Gracias por matarme ¿Sabes? ¿Sabes que me quedé como Me llamo ahí Pasando el espacio Y me detemore ahí Y no me hicieron ni mierda Ah en serio Nomás me miraban Así como que Este güey me iba a romper El huevo Mira yo he hecho ahí Algo súper seguro Por si acaso Se vayan a caer Mira nivel 2 Ya está Nivel 2 El diamante Ah y ahora Si quiere venir Y es que ahora Me viene el diamante Y solo por eso No fue Voy al Ah el oro A ver que En el oro Esto está A nivel 2 Vale Vamos 8 de oro Voy a hacerme una espada de hierro Full iron Y se acabó Ay Bro que me matan ¿En dónde? Ah Que no sé que me sigue Ay hombre Tu mirada Es imposible Ay hombre Esto para mi Es terrible Adiós Me había quedado Sin bloques Justo cuando Le puse un bloque Ya tengo 10 Ya con eso Voy genial Pañeros Les quiero decir algo Vale en caca ¿Verdad? Por 2 Ya tengo 10 diamantes 12 diamantes Con esos 12 Me voy a hacer A ver Lo voy a pensar bien Voy a chetarme Pero bien cheto Así que voy a coger Uno de oro más Y me voy a hacer manzanas ¿Va? Vale acá Eliminar un wey De aquí Con esos 12 diamantes Voy a hacerme Manzanas Vale que por fin Se comenzaron a mover Una espada Que por fin Se comenzaron a mover Vale lo mató Por fin el puertito hizo algo El lodo y el cerdo El lodo y los 3 artículos Bueno Entonces Esto así Muy bien Esto así Esto por aquí 8 No puede ser Autoclid 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 No puede ser Necesito ya una espada Necesito ya una espada Y el papá Me construyendo Me voy a ver Viste el feeling Que le dice Que quedaron rápido Fueron como que What the fuck Fuera 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 Venga Muerto Vale Muerto Porque aquí Estoy más entretenido Chetándome Que otra cosa Listo Con esto Solo voy Cojo diamantes Para hacerme Una linda y hermosa espada No quita de aquí Jodete Andate pa allá Cerdo Eso Kata una Que le aquí Diez Once Que idioma es ese Y Ese se llama Idioma de los piratas Uno más por favor Doce Vale Perfecto Este es el idioma de los piratas A ese Listo Llevo cosas Bueno, yo voy a encargarme de matar a los últimos equipos que quedaron vivos Voy full hierro Aquí en medio hay un rojo Nada más te lo digo yo Bueno, no lleva nada Tampoco te lo voy a matar, porque si no te lo mato ¡Uy! Ese güey se salvó por un bloque Se salvó porque me llegó así, ese güey me mató Bueno, a ver, ya Mira Vete, 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 que me llegó así de la nada y yo Veo los verdes, veo los verdes No, no, a los rojos primero, a los rojos No, no, es que yo lo único que quiero No tienen cheto eso, no tienen cheto Quiero terminar los de matar ¿Me entiendes? Ah, esos se matan con la mano, es fácil Bueno Pero es que yo soy algo especial Tres, dos, uno Listo, yo tengo bloques para subir, hermano No sé, pero ya me dio miedo esto Adiós, uno menos Vale, lo más necesito es tu ayuda En el equipo Uno menos Digo que este se ayudó a la gente rara Vale, tú no te... Dos menos El último verde Tres menos Venga, adiós, hermano Que te vaya bien No se vale, dice Si vale, a mí que me importa que no se vale Adiós a todo el equipo verde, hermano Hombre, qué guay Han tenido cositas en los cofres Pues a todos tres Tenemos un equipo completo Y nosotros somos los únicos dos Que nos movemos Vale O no sé si los compañeros ya van a mover Eh, la pros Sí, se están moviendo Pero no los veo No les veo nada Hombre, lo que haga aquí Lo están matando Ya los que están matando Los compañeros Hombre, cinco diamantitos por aquí Perfecto Ya ahorita diamantes no me sirven de nada Yo ya voy cheto Con todo lo que quería Compañeros, por qué me toca compañeros Tranquilo que ahora voy a por los amarillos Y termino en los rojos Ya están los amarillitos, por favor Ahí están No, este me voy a por los rojos No, 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 no ¿Te puedes creer lo que me acaba de pasar? Ahí está Se atoró la maldita computadora Se abrió una pestaña por ahí Y eso hizo que yo me siga moviendo Como pelotudo Y me mato solo Hablaste, hablaste con él Que hablaste sin conversarte No, es que es una mierda Es que la pinche computadora Intenté aplastar lo más rápido posible El click del Minecraft Para reconocer que estoy jugando Y me deje tranquilo Y no, me mato Iba Los iba a reventar Esos amarillos Así de claro Te lo dejo Los iba a reventar Les iba a meter la espada Por donde Más Les entre Ahorita necesito otra vez Treinta y dos diamantes Full oro Y todo lo demás No, es verdad Yo con una espada Un pico y con bloque Ago va a cheto Bueno, sí Pero es que estoy cabrero Porque antes también iba así Maté a todo el mundo Y me mataron con la mano Porque ya no tenía más armadura Entonces ahora quiero ir cheto De verdad Ayuda Él ayuda a tu puta madre Te va a hacer defender Ayuda Te van a ayudar mañana Madre que te parece Uy ¿Creeiste que yo era pelotudo Para caer en esa trampa de mierda Que me hiciste? Sí, sí lo eres De pronto Pero no Pero no caí Pero De serlo lo eres Que buen amigo eres ¿Vale? Cántate Cuadrito Nomás Vale Perfecto O sea Máralo un saludo A tu mamá A tu papá A tu prima A tu diva Mira Si ves que es casi imposible Ir así No, no Que iba con cosas Pero apareció una de la nada Niñe A ver Necesito Esto Solo me falta La espada Y Me voy a coger un pico de diamante Ya ya está O sea Tengo uno de oro Pero voy a coger uno de diamante Y voy a guardar este de oro Ven a la isla Verde Y te doy el pico de oro ¿De oro o de diamante? De oro ¿Para qué sirve? Tiene eficiencia 1 Y es de diamante A ver Me refiero al pico Que se compra con oro Eso Habla Es que Eres retrasado ¿Verdad? Nada más Por favor Gracias Se agradece La atención prestada Ese eres tú Me das los diamantes Por favor Me trae 7 diamantitos Por ahí Tengo Tienes comida Primero Intercambio Sí 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 Tengo comida Tengo Tienes Tienes comida Bien feliz También Tienes comida No te metes de comida Eso quiere decir Que hable a dos diamantes ¿Cómo que dos diamantes? Me falta para el pico Solo me falta Para el pico ¿Cuánto cuesta el pico de diamante? 10 ¿10? ¿En serio? 10 A ver Ahorita Mira ya Checa ya Checa ya si cuesta 10 Yo de aquí no me muevo Hasta que cuesten 10 Ah que te pasan los amarillos Bien Mata Eres un crack Ahorita Crees que hay que chetarse De verdad No Soy mi propa Ah vale Perdón Vale Voy a por los rojos Me la juego ¿Vienes? Por fin En la guía ¿Vienes? ¿What's in? ¿Tu amigo este? No sé No estoy leyendo Lo que pone No ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Dentro de él Ah bueno Los rojos están distraídos Espérate Espérate Llegaron los rojos aquí en esta isla Hombre Razón que no hay nadie aquí en la isla roja ¿Quieres dejarlo vivir un ratito por favor? Ay no 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 Estoy en su isla Estoy en su isla Me mato Si ellos también están en nuestra isla ¿Cómo la ves? Bien 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 La veo perfecto Pero hay uno nomás Vale 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 Se fue se fue se fue Se fue O no sé No sé dónde está Es que no sé dónde está ese pelotudo Vale Espérate Espérate Me puede estar rompiendo por acá abajo Adiós Eso Anda Ahora sí Sabes que ahorita sí se vino el pirata o el perro Anda anda Porque ahora sí Anda Corre 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 Voy 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 Que ahora sí de aquí Escapatoria no tienes Venga 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 Corre 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 gringo Corre gringo Perro Corre Corre Venga Adiós Ya está Ya está Ahora So Hay unos que se fueron al medio sin nada Absolutamente nada Porque los he dejado desnudos Más claro no te puede quedar Los he dejado desnudos Hola amigo Muchas gracias por asomarte La verdad Se aprecia Se aprecia Se aprecia tu inocencia Toma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya Ya Te metí Ahora me hice hack Porque me he dejado aquí Te pudo honradísimo Eso sí Vente 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 Hermano que te veo Hermano que te veo Hermano que te veo Venga Adiós Ya no queda ningún rojo Ahora faltan los Los amarillos Que van full hierro Ahora pon la manito ¿Cuánto cuesta Un arco? Con la manito Y ellos tienen arco Bro Revienta Que me revienta ¿Cuánto cuesta la noche? Como 32 diamantes A ver 32 Vale 32 diamantes Sabes lo que voy a hacer ¿Verdad? ¿Sabes lo que yo también voy a hacer? ¿Qué? Juan ¿Cómo puede ser eso? Mentira ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué? ¿Morirte? ¿Algo más? No 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 Vale Muy bien Muchísimas gracias por silenciarte Mira Yo nomás te digo Ahora están los diamantes No me interesa más Quiero los diamantes Quiero los diamantes Quiero los diamantes Vale Ok Perfecto Aquí están los diamantes 26 Necesito salir de por aquí Vale Ok Perfecto Vuelvo a entrar Ahora tengo ya 31 diamantes Perfecto ¿Dónde está la isla amarilla? Ahí está la isla verde Lo cual Le voy a la isla verde Turu 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 Y Perfecto Listo Ojalá Ni siquiera Quiero que se enteren De que estoy por aquí Quiero que Que no sepan Que yo estoy aquí metido Cualquier cosa Dejo esos diamantes ahí Vale Pirata se la he jugado por allá Nada más te digo yo Que Me lleguen A dar un flechazo Y estoy más muerto Se han ido Se han ido los dos Van a nuestra isla pirata Pirata Van a nuestra isla Y ellos no saben Que tienen Un vato detrás Que los acaba de ver Que los dos se han largado Y los va a coger Por el culete Véngase Vente 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 bro Vente 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 Venga Venga Por el culete Por el culete Por el culete Por el culete No, 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 no Come, 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 come ¡No! Me meto antes de terminar de comer la noche Que hijo de su madre No, 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 no Venga, 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 que no Venga, que no, venga, 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 que no 3, 2 1, 0 Fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera GG, GG Pues venga Perfecto, chicos, partidita ganada Lo que ha costado, partidita ganada Partidita ganada Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo La verdad, suscribiros al canal si no lo están, compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima, adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!